Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo canal, soy Robin y el día de hoy les traigo un video bastante rápido es bastante rápido en realidad, es una pequeña opinión respecto a la película Bendis vs The Universe que acabo de ver, la pude ver antes de tiempo esta película se estrena el día 10, el sábado, el próximo sábado en Cartoon Network así que véanla, véanla porque bajo mi perspectiva y mi opinión en este preciso instante es una película que vale la pena totalmente yo la verdad, como dije en anteriores videos, fui con cero expectativas para verla, cero, cero, absolutamente ninguna simplemente que hubiera alguna especie de linealidad o alguna conexión efectivamente, sin dar tanto spoiler, la hay, es una película muy buena obviamente no es la octava maravilla del mundo pero bajo mi perspectiva es, tal vez, como el secreto de Lometrix un poquito mejor tal vez, eso ya es una perspectiva propia, a mi punto, la disfrute muchísimo más porque el reboot ya estaba carriendo una continuidad, una linealidad que en la primera temporada no se vio pero que aquí en esta película totalmente pudimos ver villanos que ya se habían visto anteriormente varias caras nuevas y cosas muy, pero muy interesantes, muy interesantes de verdad la verdad es que no quiero dar spoiler, les recomiendo que esperen al día 10 porque vale la pena en Chile lo van a emitir a las 7 de la tarde por Cartoon Network, así que véanlo los chilenos en Argentina creo que es el mismo horario y ya seguramente en la descripción deje los horarios y dejaré el enlace a lo que vendría siendo la página de Bendy's Reboot en latino dirigida por Fede, Super Deadpool y Capitán Nopales que ahí seguramente dirán una que otra novedad la verdad, en lo personal, vuelvo a repetir, esta película vale totalmente la pena si tú no le tenías fe al reboot, ve esta película y vas a recuperar un poquito de esperanzas porque la verdad está muy, muy buena así que eso, nos vemos en un próximo video adiós ¡Suscríbete al canal!